Todo lo que se fue No sé si volverá Todo lo que perdí No sé a dónde irá a parar La luz de la oscuridad Noche de inmensidad Cuando dejé de buscar Fue cuando te encontré Hay un atajo Tú no busques más Hay un atajo Tú en algún lugar Reflejo de la ciudad Todo lo que soñé Se fue haciendo realidad Cuando me desperté Estaba en otro lugar Si pienso en lo que escondí Solo lo encontraré Cuando me quiera acordar De los ojos de la ciudad No busques más Hay un atajo En algún lugar Reflejo de la ciudad No busques más Hay un atajo En algún lugar Reflejo de la ciudad No busques más Tú no busques más, hay un atajo Tú en algún lugar, reflejo de la ciudad Tú no busques más, hay un atajo Tú en algún lugar, reflejo de la ciudad Tú lo busques más, ganas